Porque los jugadores, me van a demostrar, que sale nada, que sale mi campeón, que no te van a ver todo, como te quedo yo. Porque los jugadores, me van a demostrar, que sale nada, que sale mi campeón, que no te van a ver todo, como te quedo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!